¡Hola! ¡La pelota loca! Hoy quiere dedicar esta sonrisa a todas las niñas y los niños del planeta. Hoy traje una figura para jugar y es... ¡El cuadrado! Eh... ¡Corta! Pero... ¡Nosotros ya aprendimos el cuadrado! ¡Oh! ¡Entonces, pollitos, estiren el cuadrado! ¡Ay! ¡Ya dañaron el cuadrado! ¡No, pollito! ¡No lo dañaron! ¡Crearon una nueva figura! ¡Oh! ¡Esta nueva figura se llama el rectángulo! Hay una figura que vas a aprender, muy simple y conocida es... Sin darte cuenta todo el tiempo la ves, es hora que la llames bien... ¡El rectángulo! ¡El rectángulo! Una raya larga vas a dibujar y luego viene otra igual... Con otras dos que hagas más corticas basta para terminar... ¡El rectángulo! ¡El rectángulo! ¡El rectángulo! ¡El rectángulo! Quiero mostrarles que un rectángulo se hace con dos líneas largas Y dos líneas cortitas Todos hemos visto rectángulos en alguna parte Por ejemplo, los edificios Y también hay rectángulos en nuestra casa Por ejemplo, la mesa La puerta Yo sé, yo sé El tapete para los pies es un rectángulo Uy, mi camita es un rectángulo ¿Podemos salir a jugar? Claro, vayan Bueno, los pollitos se fueron y yo me tengo que despedir Ahora, a buscar rectángulos por la casa ¡Qué bien! Adiós Yo soy tu amiga y todo lo sé El 1, 2, 3 y el ABC Y si lo quieres aprender Nos veremos otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!